Con 6-0 va a meter uno hoy. Ya lo veréis. Oh no, 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 no. Tenía que haber traído a Ida y no a Jung. ¡Qué buena! ¡Qué buena Langa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué parada! ¡Fuera de juego! ¡Niko! ¡Oh! Está bien, está bien intentado, sí señor. Mira, esta es la tuya. Ay, un día de estas vamos a meter un gol. Un día, un día de estos. Un día de estos. Más tensión, más actividad, Frank. Puede que no sea su día, el de Frank hoy. De Paula debería estar descansado, también os lo digo. Podemos meter a De Paula en cualquier momento. ¡Oh, Dios! Eso ha estado muy cerca. Ahora sí. Ahora sí, vamos a animar al equipo. No ha hecho un buen efecto. Bueno, tampoco uno malo. Va a tener que pedir más. ¡Oh, Dios mío! Vamos a esperar a la segunda mitad, porque esto no va bien. No va mal, tampoco va bien. Está igualado. Estamos motivados. Bueno, voy a dejarlo así, no voy a tocar nada. Si seguimos motivados, por mi bien. Letrán ha mejorado un poco. Méndez es ahora que me preocupa. Le voy a pedir más dentro de nada. ¿O no? No, sí, le voy a tener que pedir más. Esos pases no son aceptables. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos con C's out. Joder. Oh, qué suerte tienes, que no traje a DePaula. Ay, 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 ay. Va a estar jodida. Hostia, no, no pierdas esa, Zambia, no. Joder. No estamos, no estamos, Chan, no estamos. Joder. Por meter ahí, ¿verdad? Pero con C's out puede tener una genialidad. Es que esa es la movida. No. 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 Sí. Puedo decirles chat No están jugando al fútbol, están pasivos Y no trajo a Xavi tampoco Joder Bueno No 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 Buena El monte no la pierdas Buenísima Nico Buenísima Nico ¡Mamiguel! ¡Porcho! ¡Qué buena! ¡Qué buen pase de Nico! ¡Qué buena definición de Miguel! ¡Estoy sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Dios! No, no voy a logiar Están motivados Dejámoslos así ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mata el partido! ¡Mata el puto partido! ¡Oh, Dios mío! Fontán Montán acaba de sacar De cabeza Hacía muchísimo tiempo Que no le veía Una definición Así de buena A Miguel ¡Oh, Dios mío! Nico Chat Tenía un 7 Antes de hacer nada En plan Antes de que el equipo Hiciese nada Tenía un 7 Junto con Merete Eran los dos únicos Buenos jugadores Que teníamos Está jugando muy muy bien Bueno, y Mike También se lo está mereciendo ¿No? Que no ha hecho Ningún correr así Ni nada Supongo que por despejes De cabeza ¡Oh, Dios! En serio En el 94 Ya ha pasado ¿Por qué es 94-10? Preparad el puto tweet Tío Esto no es aceptable Cago en 10 De todas maneras Bueno, un empate Aquí en Marsella Está bien, ¿no? Pero Joder En el 94 En serio En el 94 Chat En fin En fin Estamos primeros del grupo Que es lo importante Y segundo es el Shakhtar Al que le metimos 3 O sea que Muy bien Muy bien Probablemente Acabemos de primeros Si seguimos así Pero Hay que solventar aquí Problemillas en el equipo De chat Maldita sea Creo que a Miguel Igual le viene mejor Entrar De suplente De chat En plan Fresco Con velocidad Con impacto Creo que va a ser La buena Esa Que va a ser Que va a ser La buena Esa La buena Gracias. A ver si nos vamos con una buena sensación. Bueno, tenían las de ganar y ganar. Bueno, empatamos. Vaya calendario, bote. Y lo que te falta de calendario por ver. Mira el calendario que llevamos de comienzo de temporada más asqueroso. Real Sociedad, Sevilla, Atlético. Estad, Tardones, Valencia, Barcelona, Marsella, Villarreal. Ha sido un comienzo jodido, chat. Ha sido un comienzo realmente jodido. Y no estamos en una buena racha. Empate, derrota. Empates. ¿Se huele charla de equipo, chat? Se huele charla de equipo. La mente del club es malo y está bajando. Se huele. Reunión de equipo. Hostia, no hay ninguna razón. Te puedo dar yo un par. Yo os forqué en un nuevo contrato. Por el momento no. Tienes muchos años aún. Oh, Dios. Si tengo los titulares cansados para este partido. Vamos a poner a Aida. Espera. Jung está en mejor ritmo. Vamos a poner a Jung. Con Seisao. Que descanse. Que está peor que Miguel. Vamos a poner a Elanga un tiempo. Aunque es en el otro lado de la Anga. Pero bueno, puedo jugar ahí. Sin problemas. Fontán. Otro partidito más. Hay que pedir de él. Y ahora hay que pensarse. ¿Cuál de estos hay que quitar? Oxford. Entra Danila. Vamos a salir así. Voy por quitar esta orden. La verdad. Sí, Xambia está jugando mal. Pero es que tuvimos problemas. Con el fichaje y demás. Y entonces está de malas. Está demostrando. Que está de malas. Está un poco mosqueado. Es comprensible. Sigue siendo una putada. Vamos a jugar así. Este partido. Y voy a bajar el ritmo también. Estuvo bien. Bien, Danila. ¿Qué cojones acabas de hacer Beltrán? En vez de pedir más. Le tendría que echar bronca. Y ya está. Ya está. No dejes a Jeremy solo así jamás. Por favor, Xambia. No anima al equipo. Porque parece que estamos jugando peor. Ahí está. Joder. 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 ¿Tira Xambia en las directas? ¿Tiene que ser el día? 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 ¡No, Miguel! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo falláis eso? ¡Es increíble! El anga chat no me está gustando nada. Por eso es suplente, ¿no? También. Y por eso es un cedido. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Perdonado? ¿Perdonado o fuera de juego? ¡Mierda! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ah! Joder, Méndez, vaya partido estás haciendo, macho. ¡Hostias! Buen pase de casas, tío. No veo a Jung, yo tampoco. Nadie lo ve. En realidad, está decepcionando bastante. Casi la tiene Mai. A ver si nos sorprende de Paula con un remate potentísimo. Y si no, tenemos problemas. Ida, eres diestro, ¿verdad? ¡Oh! El Anga. El Anga. Se ha redimido de todo. ¡Qué golazo! Bueno, Méndez. Tu mejor highlight. En la Anga, centra. Va para Ismael. El Anga. Me quito el sombrero. Vaya pase de Belmonte. Vaya remate del Anga. Igual va a haber que fichar a este hombre, Chat. Igual tenemos que ficharlo al final de la temporada. ¡Oh, Dios mío! Oye, Casas me está sorprendiendo. Está jugando en el lado opuesto y está haciendo un partidazo. Está poniendo unos balones. Está jugando muy bien. Está moviendo. Me está sorprendiendo muchísimo, la verdad. Bien, Daniela. ¿Ida? Uy, si le da con la cabeza y se la pone a Jun, hubiera estado muy bien. Y la defiende eso. ¡Buena! Jun, más activo, más activo. Vale, bien. Creo que jugamos mejor con ritmo bajo, Chat. Voy a hacer cambios tácticos ahora. Buen partido, buen partido. Supimos mantener... La tensión, Chat. Supimos mantener la tensión. Y seguimos... Todo el partido metiendo... Metiéndole ganas. Estuvo muy bien. Muy buena Langa. Joder, que actuación, macho. Con actuaciones como esta, me voy a tener que pensar si pagar este precio. La verdad es que es buen jugador. Cuando le vimos los atributos, nos quedó muy claro. No se podía pagar, pero... Es interesante este personaje. Le falta decisiones, concentración. Hago el juego en equipo. Pero por lo demás, es buen jugador, Chat. Seguir. Gracias por ver el video.